Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme Hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea mismo camino solo Vuelve, solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duele no te hará feliz Duele más tenerte que dejar de ir Y prefiero lo siento entonces que no sentir No compensa siempre quedarse que huir De nada me espero imaginar en mí Me dijeron viaj por todo y viaj por ti Hasta que momento si se aprende Y hasta que momento se perderá el tiempo solo por seguir Dicen que lo bueno tarda yo tiempo esperando Tanto tiempo que lo bueno no quiere venir Dicen que hay palabras apropiadas Igual que si de personas que no lo saben y son así Llamamos consejo o cualquier cosa Hasta que me di cuenta que hasta que te quiere Te puede mentir Ya que todo el mundo te aconseja suficiente Para que seas lo que quieren pero no feliz Ahora soy consciente que hay caminos que acaban en otras Y hay personas que acaban en otras porque si Ahora me doy cuenta que hay problemas Que resuelvan tanta gente pero nunca los resuelvo en mí Que bonito es ver que todo va bien Pero es que ni viéndolo bien es la manera para verte a ti Al mundo le sobra gente rotia Necesita de verdad personas fuertes que sepan unir Y vuelve a decírmelo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme Hecho lo imposible por hacerme Fuerte aunque sea el mismo camino Solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente De rapper Solo vuelve